Pokémon, Pokémon, Pokémon GO BATTLE Hay cambios en el servidor Con más rangos que alcanzar Estoy aquí no sin temor Preparado para luchar Tengo claro que será Complicado ser el mejor Rango leyenda de alcanzar Y tener récord Muy duro el camino ¡COBATTLE LEAGUE! Para cruzar el panteón Muy duro el camino Con paciencias de entrenar ¡Pokémon! ¡COBATTLE LEAGUE! ¡Combatir con brío! ¡Pokémon! Muy buenos días a todos compañeros de las Hidrologias Soy Niarra Blue y estamos en un capítulo más de Pokémon COBATTLE LEAGUE temporada número 7 Copa retroepisodio número 1 Y ayer si no habéis visto el vídeo De cómo me quedo a dos mierda de puntos De subir a rango experto Durante innumerables veces Tenéis que ir a verlo Por favor O sea, tenéis que ir a verlo Por favor Tenéis que ir a verlo Dale like Dale Escríbeme En el puñetero vídeo Escríbeme Tienes mala suerte Porque es que no es otra cosa No fue otra cosa Y ahora Me meto de lleno en la retro Con el equipo que veis en pantalla Y no hay otra El maldito equipo Tiene que ser este Bueno, no sé No lo sé Ya a estas alturas ya no lo sé Pero bueno Vamos para allá Vamos para allá Esto por cierto Es una sugerencia de Jason Gracias Jason Savage Que ahora mismo es 75 Top líder mundial En la En la Clasificación de ranking mundial Con 3.400 y pico puntos O sea, una locura Así que si este equipo no funciona Pues Pues nada Tendremos que intentar otra cosa Y ya está Y Solsk Acaba de clavar otro 5-0 Venga chicos Sin presiones Eh, por cierto 2.727 puntos O sea, estoy a tiro de 4-1 Tiro de 4-1 O 3-2 No sé cuántos sets me va a llevar Tengo 3 para hacer Tengo 3 sets Así que venga 1.740 combates 914 Gara 2 Vamos para allá Joder Vamos para allá Esta vez tiene que ser Tiene que ser esta vez No puedo estar todo el día esperando a Lo siguiente Copa retro Dale gaña 5 4 3 2 1 Espero no arrepentirme de esto Sanananajo Gasform Normal ¿Qué tiene este bicho? ¿Qué tiene este bicho, tío? ¿Tendrá algo de tipo eléctrico? ¿Qué tiene esto? ¿Te recuerdo de qué? Normal Tiene que haber cambiado Dragonair Tiene que haber cambiado Dragonair Aquí se nota mi falta de experiencia con el equipo ¿Eh? ¿Se nota? Aquí se nota Vale Bien escudado Muy bien escudado A ver si le debuffeo Por cierto El Kindra es 46 de Super Shiny El Dragonair es número 1 Y el Gyarados es 6 o 4 Va, perfecto Lo único que es que, claro Tiene dos escudos Tiene dos escudos Perfecto Muy bien Debuffealo, por favor Otro Otro Bien Bien, Kindra Bien Bien No, no Tiene fuerza lunar Primera batalla Ya me sacan el hard counter, tío No me lo creo No me lo creo, tío Y me baja el ataque No me lo creo, chicos No me lo creo No me lo creo O sea Tenía que haber cambiado al Dragonair Tenía que haber cambiado al Dragonair Nah Sí Era testeo Ojo, pero es que no me jodas, tío Es que Zangus Se lleva mucho también Se lleva bastante Zangus No sé qué tiene No le conozco No le conozco Tajo ¿Quién ha cambiado? Deoxy Turno de Dragonair Ay, qué pena Le podría dar Tira un Turno de Dragonair Aquí No tiene nada contra mí ¿Quién ha cambiado? ¿Quién ha cambiado? ¿Quién ha cambiado? ¿Quién ha cambiado? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? A ver, oliendo, ¿sí? Efe, tío. Efe, tío. No sale esto, ¿eh? Tan bueno que era el equipo. Ah, mira. Casi. No me jodas. ¡Wow! Sin más. Sin más. Muy random, tío. Muy random. Muy random todo, ¿eh? Pero bueno. Ese peluca. ¡Qué daño! ¿Quién da? Heard through the grapevine, she a great time, yeah. It should be a goddamn crime, to look that damn fine. Gotta lock her up and throw away the key, or you can lock her up and give the key to me. Take it down low, down low. Drop it down to the ground floor, the ground floor. I just wanna go and explore, and explore. Ooh, baby, I just want more, I want more. Gotta party like a rock star. A rock star, yeah, that shit is looking rock hard. Yeah, that shit is looking rock hard. I wanna put her on the roster. The roster, cause she keeps on getting hotter, and hotter. Ooh, baby, let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Ooh, baby, let's go. No, no, escudo, tranquilo. She doesn't take it slow. Hasta ahí llevo. She's putting on a show. She's acting like a pro. Oh, baby, let's go. Give me a breath. Oh, baby, let's go. Oh, she looking straight from the city. Oh, man, she looking so pretty. No. Goddamn, I like to get busy. Yeah, so baby girl, come with me. Yeah, we take it outside, oh. Yeah, wanna stay up all night, oh. Yeah, wanna get it all right, oh. Yeah, now she wanna take a side, oh. She got a fine ass body with her head on straight. And she looks a little naughty, but that's a, okay. Now I wanna get a drink, just you and me. Hey, I don't really wanna think, I just wanna be. She giving third degree burns, man. I think I need a doctor. Gotta be concerned, cause she got me hot and bothered. Everything she learned, didn't get it from her father. Man, you think I'd burn, but she turns me to a monster. Let's go, she doesn't take it slow, putting on a show. Porque luego me va a farmear igualmente, pero vale. She's acting like a pro, oh baby, let's go. She's acting like a pro, oh baby, let's go. She doesn't take it slow, she's putting on a show. She's acting like a pro, oh baby, let's go. She's acting like a pro, oh baby, let's go. She's acting like a pro, oh baby, let's go. She's acting like a pro, oh baby, let's go. Me he equivocado, era Kindra, eh, era Kindra aquí. Era Kindra. Kindra. No, 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 no. Sí. Thanks Gerd Melis, tío. Gracias Gerd. Gracias, tío. Gracias por el drive. Gracias a todo el maldito mundo, tío. Gracias. Gerd, tío, gracias... Muchísimas gracias, tío... Buah, buena sombra, qué putada. Gracias, Jelar, tío, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, tío. Puedes ser un poco atacados, la verdad. Un poquito atacados. Pero muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. Otra vez el escudo, tío. Gracias a todos, tíos. Gracias por el follow, tío. Cago en la madre. Es que sí, cariño. Gracias, tío, gracias. Me va a desconcentrar mucho, pero bueno. Gracias. Gracias a todos, tío. Muchísimas gracias. Manslax. Golpe cuerpo, espamea golpe cuerpo que da gusto esto. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. Boom. Muchísimas gracias, tío. Gracias, M. Valenzuela. Muchísimas gracias. Anything. Which, by the way, is the best thing? We all got dreams, know you got some. Yeah, we all got dreams, know you got some. I remember sitting in the backseat, tapping my feet to the beat that was blasting. Had this dream and it seemed like a passion. I'ma make it happen. I'ma take action, yeah. Ain't nobody gonna tell me different. Since day one, I've been winning, yeah. Focused on myself from the beginning. Didn't get nobody else's opinions, yeah. I strapped up young, did my research. Gracias David, gracias Tocayo ¿Con Kinder? Joder, ya le he cagado Toma No, no, no Ha habido más Muchísimas gracias Es ahora o nunca, un enfadito a lo que venga No, 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 no I'm ready for the love, yeah I will never give up No, I will never give up And all I know, and all I know, yeah Is where to go, is where to go, yeah Let's to the top, let's to the top, yeah And I won't stop, and I won't stop, yeah If you know me, you won't see me slowing I'll be growing and owning the whole thing I'll be closing and toasting You know me, never give up the motto I'm coaching, yeah You gotta stay focused, you know this and show them Exactly what you made of keep going Vale Bien, gracias Mon de Gachu, gracias Gracias por el follow, tío Por lo menos hemos conseguido No perder mucho el punto Vale, pues F F F Faltan dos, eh Faltan dos Por eso estoy tan tenso, tío Llevo dos días así Dos días Dos días que estoy limando Dos puntos, bajo, subo When everybody's thinkin' that you're just chasin' Forget'em Yeah, did I want it When everybody out here's just hatin' Forget'em I want my own tour bus I do not want to give second chances You only got one life, take advantage No, I will not sit by, I demand it You cannot stop my drive, I command it I just wanna make it right I always put up a fight I will never lose my sight I know I need you by my side I have nothing else to hide I've got it wrong and got it right I've told the truth, I've told some lies I live some days and others die If I want it, then I'll get it somehow Want it, then I'll get it, no doubt Cause I will never let me down No, I will never let me down Jason, yo no sé contra qué combates tú Pero no es contra los míos Venga, último del día Es que en Master no me encuentro cómodo O sea, después de lo de esta noche No me encuentro cómodo ahí Va a tener... No, no, no O sea, que tenía puño trueno o así No te pides, joder I will not sit up in the nose, please I will not stop until they know me I want you all to listen closely Before a motherfucking proceed Yeah, when you're riding on the low key And they've been playing with their low beats Pues nada, tío Esto es un puto tío vivo Esto es un puto tío vivo Un puto tío vivo Es un puto tío vivo No sé Sí, lo sé Pero es que llevo cuatro días así Bueno, cuatro Llevo dos días así Mismos puntos A las puertas Y ya no puedo más Nos vemos mañana Con más Espero que Estudiando el equipo un poquito Pula errores Y consigamos subir De una puta vez Por favor Chao Oh 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 ¡Gracias!